un pirulo en mi gente como están bienvenidos al vídeo de hoy nos encontramos en la ciudad de enagua en la provincia maría trinidad sánchez vamos a hacer un vídeo bien bacano vamos a estar con la familia vamos a compartir un rato para la playa o para el río hacer anécdotas de cuando tú era chiquito que estaba aquí y eso que venía de niños señores y hoy nos acompaña pablo que no tenía votado pero estamos activos no vemos ahorita en mi gente ahora nosotros vamos a comer un sancocho si vamos a comer un sancocho a donde mi tío puto y mi tía antonia aquí estamos en el pozo de nagua después del factor de ifa y estoy ahora vamos a subir al alto de jalisco antes de la comida y vamos a preparar un tabaquito así bien natural con una hoja de naranja y el tabaco puro yo lo voy a mostrar ahora como el procedimiento tabaco de verdad para allá que vamos ahora miren allá allá arriba y justo ahora llegamos aquí al alto de jalisco como lo había enseñado miren miren cómo se ella ahora que está amor a mí miren la carretera en un rito donde se ve abajo no se lo distingue nada se lo distingue aquí pero no creo a un pirulo en un pirulo importado el saludo a todos amigos claro no y primo hermano mío el marco no es un pirulo pescante hay va y toda la cosa ya tú sabes el mírame y de ella y ahí está ahí está mira como yo lo mire de una hora de que ahí es que prende mira la garganta está bonita otra vez a mi gente seguimos vamos a comer ahora ahora si yo voy a comer ahora nosotros vamos a un sancochito aquí en agua en agua y el campesino ay 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 ahora sí que se va al más ahora sí se va al más con mi tío que el vicio puto mi tío puto entonces el puto que yo venía hablando con paul y que yo me acuerdo de usted viendo los vestidos de ir para el campo la bota alta así de la bota ya de tan así veníamos así mismo y grande ahora no ahora yo lo voy chiquito han pasado muchos años que no pensamos viejos es que el tiempo pasa rápido el tiempo el tiempo vamos reportando como el sancocho vamos reportando moviéndolo aquí verdad si vamos reportando para mí y mis sobrinos hijos que vienen desde santo domingo a disfrutar de este rico sancocho hay coño así es de eso que se trata exactamente ahora si va a comenzar qué chulada señores buen provecho ahora vamos a llegar a la parte más importante que la comida hay coño sancochito aquí del pueblo que pablo fuera feliz viviendo lo que estamos diciendo es cosa buena tuya hicimos una parada técnica en cabrera para mostrarle un poquito de lo bello que es esto aquí de verdad o sea yo a cabrera le voy a dedicar un vídeo solamente para él pero ahora que estaba aquí en maría trinidad sánchez decidí aprovechar y también da una vuelta por acá simplemente para mostrarle un poquito de lo que hay como remodelaron el malecón está bellísimo como está esta parte aquí de verdad que si esto es un lugar que es imperdible yo le voy a dedicar un vídeo completo ahora le voy a dedicar otra de 30 segundos de la maravilla que usted puede ver esto solamente por encima miren el letrero aquí de yo amo a cabrera amo cabrera y no podía irme de cabrera no podía irme de cabrera no podía irme de cabrera sin pasar por aquí por el parque por el parque y donde está el monumento a tatico enrique que está aquí en cabrera cultura en un palo vivo a un palo representa tienen todas las representaciones tatico enrique el más grande cantante de música de acordión típica como se dice el padre de esa música porque un excelente músico limpia una música limpia muy buena grande cuando él se murió el país se quería acabe oye un luto nacional una costa el murió en un accidente eso fue terrible una actividad ahora llegamos aquí a la playa diamante en cabrera pero lamentablemente está llena de salgazo aunque miren qué bella como quiera se ve en esta playa yo he venido anteriormente he venido anteriormente ya yo he venido anteriormente y es muy bella o sea la playa es bajita talla y después tú llegas y tiene un agua del océano atlántico que son demasiado bellas demasiado buenas a mí la verdad me gusta esta playa lástima que vamos a poder bañar no por todo el salgazo que hay y también porque tenemos el tiempo un poco medido pero si hicimos adiós ay yo pero para la próxima si nosotros no vamos a bañar si tú te cagas que yo me voy a reír tú te acuerdas la otra vez que venimos ahora me voy a parar aquí en un lado de arroyo salado en un lado de arroyo salado que es considerada es considerada una de las mejores playas de república dominicana aunque todavía no está abierta totalmente para el turismo aunque todavía no está abierta totalmente para el turismo si vienen muchas personas a visitarla por la magia que tiene yo estoy en la parte que solamente está la playa ahora más adelante le voy a mostrar también la desembocadura que tiene con el río arroyo salado ya le mostré la parte en la que está la playa ahora le muestro la parte en la que está el río se quema y después ahora quiero refrescarme y se mete aquí en el río yo me ha metido hoy no me voy a meter porque yo me ha metido anteriormente y de verdad que vale la pena de verdad a mí me gusta muchísimo yo me he pasado una tarde entera aquí porque aquí hay 15 mil lugares donde tú agarras y tú pides comida tu trago y tu vaina la gente viene y te vende de verdad que bien pero a mí me gusta mucho y 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 a mi gente eso fue todo en el vídeo de hoy espero que les haya gustado de verdad que maría trinidad sánchez no tiene nada que envidiarla ninguna provincia de república dominicana ni del mundo con las podias que tienen yo espero que el vídeo de hoy haya sido de su agrado y aben a esa me gente no vemos ahorita ¡Gracias!